Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a petear Para ausentar la muerte Y porque si Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De locales cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y moco en la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a petear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a petear Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente ¡Oh! 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 Y si me voy, así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, no quiero como la oveja Que cuando nos da más lana, la volaré oveja Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos capetear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos capetear, para ausentar la muerte Toma la voz, dame a mí Si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya lleno la hora Del baile de la barbeta Para cambiar la suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma de una oreja Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada Y es el final del partido Para cambiar la suerte Método un gol de corazón Hay que aceptar la muerte Para gritarle al olvido Para cambiar la suerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear para ausentar la muerte Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo Rulo y señal de la cruz La caricia de Jesús hizo posible el milagro Convirtió la red en tierra El balón hizo palomas que aterrizaban su paz En la isla soledad, borrando una absurda guerra Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor Y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo Consultándole al Señor Y Jesús dijo me voy De tácticas ya no hablo pero un consejo les doy La pelota siempre al diez Que ocurrirá otro milagro El diez susurró a su oído Novia eterna ven conmigo Te llevaré de paseo Que nos verá todo el mundo Y sabrán cuánto te quiero La pelota enamorada Blanca piel inmaculada Se entregaba sin color Pasó el ante tercio pelo De su eterno gran amor Y granas de baile comenzaba su paseo Sobre dosis de talento Convertía a los rivales En el tatuado de cemento Gran amante por doquier Danza el diez con su mujer Caricia, besos, abrazos El diez haciendo el amor Y en el tatuado fue un corazón Convertía a los dulce de talento La pelota一起 cuole El talento Convertía a los hugo type de láte Unoue Los agradecidos ¡Gracias!